Quieren darme el corazón, porque ya viste el nuevo presupuesto Subestimaste mi amor, le pusiste precio a lo nuestro Ahora quiere darme tu corazón, porque ya viste el presupuesto Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice magia espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro La vida giro, 360 Ahora tus amiguitas te comentan De aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel que corrió más de una vez Subestimaste mi amor, le pusiste precio a lo nuestro Ahora si quieres darme el corazón, porque ya viste el nuevo presupuesto Subestimaste mi amor, le pusiste precio a lo nuestro Ahora si quieres darme el corazón, porque ya viste el presupuesto Ya no me resulta la idea de una pareja Suena similar a vacilar tras de una reja Yo no soy pendejo, ni te viscaré pendeja Así que cada quien que conserve su moraleja Lo que quieras creer bien, bien, no me afligues la conciencia Si alguien te ama como yo, dime quién Me secó las lágrimas, ya viste el presupuesto Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice magia espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro La vida giro 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel Que corrió más de una vez Subestimando mi amor Le pusieron precio a lo nuestro Ahora sí quieres darme el corazón Porque ya viste el nuevo presupuesto Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice magia espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro La vida giro 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel Que corrió más de una vez Subestimando mi amor Le pusieron precio a lo nuestro Ahora sí quieres darme el corazón Porque ya viste el nuevo presupuesto Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice magia espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro La vida giro 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel Que corrió más de una vez Subestimando mi amor Y se te fue el tren, dejaste la esperanza en el andén Me dejaste en la lista por ir tras no sé quién Y volviste porque estando allá no te fue bien El interés se te nota ahora que te miro Me hice magia espiritual después de tu retiro Ahora tomo el recuerdo del dolor y me inspiro Sigo haciendo dinero, viendo el mundo y dando giro La vida giro 360 Ahora tus amiguitas te comentan Que aquel que fue tu novio a la tienda Báilate esta revancha pa' que sientas Tu mamá me vio el otro día por la TV Y se acordó de aquel Que corrió más de una vez Subestimando mi amor